¡SALUDO! ¡¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario que me estén mirando. ¡Feliz domingo de Dólar Tri! ¡Un poquito frío, pero estamos bien! Bienvenido a nuestra cita obligada de todos los domingos. Así que el día de hoy, ¡Domingo de Dólar Tri! ¡Muchas energías positivas! ¡Besos y abrazos para cada uno de ustedes y sus familiares! ¡Bendiciones infinitas! ¡Bye, bye! ¡Que disfruten este video! ¡De las 2.34! ¡Oh, my God! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! Vamos a ver qué encontramos el día de hoy aquí. Ya la gente anda con carrito y todo. ¡Oh, qué no me gusta haberse comprado ahí en Pijay! ¡Oh! ¡Cuántos platos! Son todos blancos, 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 vajillas blancas. Miren los adornos de la Navidad. Ya luce un poco pelado porque la gente ha acabado con todo ya. ¡Ay! ¡Ay, miren! ¡Me gustó este verde! Como un verde navideño. De los putés de Kix. ¡Miren! ¡Está bonito esto! ¡Déjame ver! ¡Oh, solamente azules y verdes! ¡Me gustaron! ¡Ay, miren! ¡Mascarilla! ¡Para cumplir! ¡Pequeñas uñas! ¡Todo lo que había repetido ahí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Estos cuadros! ¡Porta retratos! ¡Porta retratos! ¡Muchas velas! ¡Aroma para la casa! ¡Apá! ¡Velas, velas! ¡Ya! ¡Muchas velas! ¡Esto ya hay muchísimo beso repetido! ¡De ese vimos también los otro día! ¡Miren! ¡Miren este color! ¡Este ya no lo había visto! ¡Este color! ¡También vino de este los otro día! ¡Este está repetido! ¡Vamos a ver! ¡Muchos portas retratos! ¡Cuadros! ¡Vaquita! ¡Oh! ¡La torre infiel! ¡Miren! ¡Paris, Francia! ¡Este! ¡Este también! ¡Miren! ¡Estos otros cuadritos pequeñitos! ¡Ahí me gustó este! ¡La gente tomando cosas por allí, por acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas flores! ¡Molusco! ¡Mira donde hay más cositos! ¡Miren! ¡La gente! ¡Lo de Pepita todo! ¡Las crucecitas! ¡Decoraciones! ¡Velitas rojas! ¡Estas son como unas pequeñas bolsitas! ¡Miren! ¡Vos voy a mostrar! ¡Miren! ¡Como unas pequeñas bolsitas navideñas! ¡Es el Noel! ¡Más! ¡Arrones! ¡Dónde están los plásticos, 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 plásticos! ¡Este! ¡De éste le gustan todas las cosas del baño! ¡Las tapas de almohada! ¡Miren estos colores! ¡Esto! ¡Todo esto es para el baño! ¡Las perchas! ¡Miren! ¡Cuántas perchas! ¡Todo eso que suena ahí son las neveras! ¡Los pañetos son buenísimos! ¡Los pañetos son para decorar y de todo! ¡Los agiletadores para el carro! ¡Más agiletadores! ¡Los agiletadores para fosforescentes! ¡Miren esta! ¡Miren esta! ¡No! ¡Velas! ¡Películas! ¡Audífonos! ¡No hay cualquier! ¿Dónde están las cosas navideñas? ¡Muchas cajitas de regalo! esto esta casi pelado, ya casi no hay muchas cosas, miren caja para galletas miren muchas bolsas navideñas, esto es lo que va quedando, esta bonita la bolsa navideña esta bonita, son bien grandes, esta de papel, hay para escoger a gusto y en toco y todas estas cositas hay un desorden aquí, ya casi no queda mucha cosa de la navidad de esto yo lo puse en mi arbolito, no se si ustedes lo vieron en el video de ayer sábado que puse en mi arbolito de navidad y esto fue lo que le puse en la parte de arriba muchos papeles de regalo cinta, canastitas, manteles bolsitas hay muchas bolsitas esto para ponerlo en el jardín juguetitos y de este lado están todos los surtidos miren cuando fuimos a cleires este fue el video del viernes verdad, cuando fuimos a cleires esto estaba en cleires a 12 dólares señores ya ustedes saben a 12 miren miren esto hay de todo miren esto miren esto con las famosas guaguitas son buenos esos dulces ya yo los probé mmm estas son de menta son buenísimas miren esto miren este que bonito chicas son como 200 recetas sin calorías o con 200 calorías miren esta bien bonito parecen como gusanito miren esto miren aquí vamos a ver aquí están todas las tarjetas navideñas miren perito miren estas de chocolate malvadisco uy cuantas cosas y a este lado hay más tarjetas miren para cumpleaños miren qué bonito todo esto es de la escuela 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 miren todo lo que hay aquí todos estos plásticos pero están tirados en el piso cosa rara porque esto siempre está bien organizado pero hoy está hasta mi diezita de bebé hay aquí tirada tijerita burrita muñequita todo esto para poner la mano para hacerle guau cuantas cosas venían muestras letras hasta figuritas bolitas esto está lleno miren hasta ahí muchos botecitos eso está muy bien miren hasta lechoncito para juntar dinero para los chiquitines armar avioncitos barquitos capritos botecitos lápiz rayones grandes mucho carito estos son con mucho uniformio chiquititos mili sirenita bonita tarea aeroplano minosaurio miren muchas figuritas de muñequito wow wow miren 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 cuanta figurita miren muñequito de los rubras se lo voy a regalar a mi esposo eso miren un luchador de zumos una ballena miren miren abo de esponja cuanta cosa miren miren muñequito de niquenodio miren cuanta cosa hay es de todo lotas ligadas, no se sabe con cuántas cosas miren aquí está muchos jugos y refrescos de este lado están las cosas para cumpleaños y boda a baby shower miren estos lentes lentecito miren estos prenden traen unas pequeñas velitas miren esto todas esas cosas estos son para llenar las bolsitas para rellenar las bolsitas velitas, velitas, velitas velitas muchas velitas 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 miren que bonita esta miren chicas estas nuevas perchitas que vinieron ahora miren esta yo no la había visto jajaja ay que rara los colores que hay hay rosado verde roja gris y esta como un amarillito más picadera más picadera miren esto aquí se ve buena miren estos peines que grandes muchos gorros para el pelo los tintes está un poco vacío esto y una boya muchas medias muchas cosas para la higiene personal o sea las esponjitas los cepillos guantes pequeñas toallitas también siempre muchas cosas chicas parece que trajeron ahora son llenas de calzones chicken coditos con carne ambella plate estas son cocoa con malvadisco muy buena que para esta temporada se toma mucho galletas 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 con sabor a chocolate miren como se ve en la parte de adelante se ve deli deli galletas saladas me gustan estas vienen diferentes miren estas chicas nuevas son con manzana y frutilla ay que rico se ve buena miren esta vainilla que grande trato de vainilla está buena dice imitación de trato de vainilla miren las vainillas muchas muchas pastas miren cuanta pasta arriba y abajo hay para escoger mucho café para ponerle el colador miren 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 ay estos pozos no me gustan que bonito juego completo del que vimos en Macy miren, para que ustedes vean que está en $3, miren la fuentecita allí miren los platillos y miren el posuelo y en Macy estaba $120 el juego de vajillas chicas que bonito vieron, lo mismo que había en Macy aquí en $3 a $1 nada más que lindo están, estos tan preciosos a mi esposo le encantaron son lindos el lado de los detergentes, ustedes saben que siempre la traigo para acá, ya no se ven tanta caja en el medio como antes, pero miren uy esto me gustó me gusta con su cepillito y todo que bien eh chicas y miren los colores, que bonito esto dice llévenme para su casa chicas hay azules, verdes rosados para los inodoros, cepillos esto esto para la ropa hay muchos detergentes mucho, 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 mucho hoy me acompaña Rafael el esposo andamos comprando cositas aquí y andamos buscando el bizcocho de Palamaciel hoy y miren todo lo que hay en estas paredes para allá ya esto es bueno guantes mucho detergente y cosas para el baño medicamentos más medicamentos melatonina eso si lo es para dormir guau esto con tantas cositas cepillas me encanta esa guantesca miren que lindo que hermoso vamos al Dollar Tree de la 1.92 que frío está miren esta media estos son media, 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 media estos son media, cintillitos los cintillitos todas estas son bolsillos las famosas cajitas las casitas de galletas de santa cajas de galletas este es el Dollar Tree de la 1.92 para que por si tienen alguna inquietud o me quieren preguntar siempre le presento primero lo de la navidad y después las demás cosas está frío 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 miren todo lo que hay aquí chocolate ya llegaron las guaguitas aquí ya yo se las mostré cuando fuimos al Dollar Tree de la 1.19 que estaban estas pequeñas guaguitas miren hay muchas cajas todavía no han terminado de tapar las cosas muchos peluchitos pequeños gnomos y muñecos de nieve ya todo esto se lo han presentado pero si ustedes no han terminado de decorar miren viendo aquí los vasitos están bien bonitos me gustan bien lindos miren miren sus estrellitas uno mini candelabro ahí está el bolito ya está roto hay rojo también pero no tiene muñequitos el celular que suena saludándola miniaturas todavía por si quieren ponerla en miniatura a las pequeñas ciudades miren que lindo están esos lacitos hay plateado y hay color oro no había visto esto muchos supli como la servilleta los platos dulces 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 muchos candy 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 mucho chocolate hierro en mi bastoncito dulcito miren aquí tiene un sabor miren aquí hay muchos pelotitos eso está lleno y mi pelotita son cabecitas de santa un falito para el arbolito miren 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 miniatura todas estas bolsitas son bolsitas navideñas miren que lindo la guaguita está bonita me gustó está bien chula miren esta también miren todo esto contadores de galletas platitos platitos vasos para ponerlo coque estos son plástico 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 copas cucharas copitas copitas son pequeñas palitas hay muchas cosas todo lo que hay todo esto de cumpleaños mi niña que está de happy verde to you hoy es la maciel vamos a ver aljetero más caramelos corta uñas todo de uñas diferentes cutes muchos cutes y todo lo que hay de maquillaje hola cómo está bien miren chicas qué belleza unos cuantos maquillajes un poco repetidos pero hay miren aquí de este lado mis amores sí eso es lo importante y que sea y se lleva algo se lleva mucho miren cuántas cosas chicas endurecedor para las uñas y también para secados rápidos mirenlo aquí hay muchas cremas jabón y gasolina la farmacia como pueden ver y todo lo que hay vitaminas vitamina B12 para dar energía limpiar los dientitos miren los maquillajes aquí chicas ya yo les he enseñado de esta que han venido muchas veces aquí tienen las famosas bombas está un poco desordenado pero contours estas son bombas para niños estas de colores estas que están aquí arreglé por si no lo habían visto la otra vez estas son donde están los cuadernos y los útiles escolares todo esto al frente también miren como pueden ver aquí letras que bonito están esto para pintar traen son pequeños colores chicas miren muchas veces miren colores miren miren jaja miren miren chicas oí miren son pequeños esto, los velones, las velas, los candelabros, aquí está todo, huerto, etcétera, Santa les saluda chicas, de esos vasitos o candelabros fue que les mostré ahorita, no está muy organizado, miren estos portarretratos, me gustan, color oro, tan lindo, todo eso está aquí en el piso, porque ni cabe de tanta mercancía que hay, miren esto. Ok, muchas flores, arrones en la parte de arriba con distintos colores, rosas y flores para escoger, cuantas vasijas, miren aquí, esto se lo he mostrado, es anticuísimo, miren más, más, que lindo, muchas piedrecitas, cositas, miren las alitas de ángel, donde están, le pusieron aquí adelante, esto, más, miren, arenas azules, hasta unas rosas, un moño de hacer regalos, miren todos los portarretratos que hay aquí, cosas para los bebés, cosas para los bebés, esto para el baño, esto para guardar los cubrecolchones, las portarretratos, los organizadores, para las ropas, para la humedad de los panes, muchas cosas, carteritas, bolsitas, bultitos, mochilitas, carteritas medianas, medias, media grandes, media pequeñas, guantes, miren todos los guantes que hay para allá. paquetes de medias, pañuelos, gorros, carteras y bufandas, muchas medias, todo esto es para cambiar el pelo, muchas, muchas, muchas cosas, espelito, cepillo, ganchito para peinarse, muchas cositas, cintillo, bandejitas, más bandejitas, bandejitas de caramelos, platos, las luces, las luces, los peluchitos, miren todo lo que hay, manga pastelera, miren aquí, todo lo que hay, todos esos son plásticos, plásticos, aquí están todos los guantes, para escoger todos los colores y diseños. Qué graciales sonנas? Un hábito. Un mechanisms que con él no reto. Unैas sonistas sonatas. A este lado los platos, mucho que hay, son blancos y negros lo que hay ahora mismo. Miren los cosas, a este lado están las copas, los vasitos y esas cosas así. Esos coquitos son tan buenos. Y ahí es que están buenos de verdad. Que viva Puerto Rico, que nos regaló esa gastronomía rica. Miren los vasitos, estos son como para boas. Y de este también hay unos pochacitos que son más grandes, pero no hay. Ajá. Que tienen tapas, que tienen tapitas. Sí, miren estos, son grandecitos. Ay, miren quien bombó, o sea, molondrones. Qué rico. Viene ligado con maíz y tomatitos. Guau. Está bien lindo. Del lado donde están las latas, estas cosas. Patatitas, dulces, sweet potato. Miren todo lo que hay de este lado. Habichuelas giras. Por si andamos buscando habichuelas, aquí hay habichuelas. Muchas. Muchas. Esta es una de vinagre. Esta es una de vinagre y la de. Así que ve. Ajá. Miren esto. Cuántas comiditas. Hay tacos. Y en este lado no ven todo lo que hay. Para hacer las famosas galletas. Venden de todo, de todo, de todo, de todo. Aquí del lado de los cafés y de los cremoras. Ya se lo han llevado todo. Guau. Miren todo esto. Me ha suelto seco allá arriba. Mucho detergente. Jajaja. Ciruela para el estreñimiento. Ah, muy bueno. Y miren este de tomate. Guau. Guau. Muy bueno. Esos jugos de tomate. Al lado de los jugos de ciruela. Buenísimo. Hay que comprar. Sonig. Candy. Aquí está. Candy, 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 candy. Miren cómo está esto. Full, full, full de caramelos, de dulce. Cuántos dulces. Y caramelos. Miren esto. Todo lo que hay. Y de este lado, las papitas. Los chips. Este es buenísimo. Para cuando uno está a dieta, que lo comes. Y de este lado, están todos los juguetes. Juguetes. Dejaron un pintalabia ahí enganchado. Y de este lado, están todos los juguetes. ARTIDitos. Los juguetes, los juguetes, los juguetes de cocina. Sonlas alimento, los juguetes de cocina. comida para las mascotas comida para aves juguetito pero hay una caja aquí en el medio no se puede ver muchas cosas fragancias son los perfumes que venden aquí en Dollar Tree spray, perfumes más perfumes aquí que la gente los saca, los deja tirados pequeños perfumitos bombas esto es para rasurarse desodorantes muchos jabones jabones, jabones rince champú de coco cuando uno está muy extrañido y quiere limpiarse el estómago sin trauma y 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 Gracias. 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 Gracias.